Damas y caballeros, sí, hemos visto por fin la nueva interfaz de PlayStation 5, cómo es y cómo se ve, qué funciones tiene y la verdad es que ha sido una sorpresa muy grata. Me ha pillado totalmente desprevenido, estaba haciendo otra cosa bastante importante y de repente me aparece la notificación y no pude haber hecho este vídeo antes. Pero hoy os voy a traer un poquito lo que es, lo que trae de nuevo, las funciones nuevas, cómo se ve y también os daré mi opinión y por qué creo que es una absoluta maravilla. Además, yo como usuario de todas las consolas que tengo, me gusta ver cuando una compañía innova en cuanto a interfaz de usuario. Creo que es importante que una compañía desarrolladora de videojuegos, una compañía que hace consolas, es importante que cuiden el aspecto del sistema operativo y que cuiden el aspecto de la interfaz de usuario ya que ahí es donde ocurre todo. Así que Damas y caballeros, si queréis saber todo lo que trae y mi opinión, por supuesto, quedaros a ver este vídeo. Damas y caballeros, soy Alex White, os invito a que le deis like, a me gusta este vídeo y por supuesto que os suscribáis y que le deis a la campanita. Es totalmente gratis, así que no tenéis excusa. Y por supuesto, muchísimas gracias a mis dos últimos miembros del canal. Gracias por ser tan maravillosos, por ser tan increíbles. Y recuerden que por tan solo un euro, un dólar al mes, os podéis convertir en miembros. Y además, pues tendréis cosas como el Telegram privado y algún contenido exclusivo. Bueno, Playstation 5 es una sorpresa, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Hemos visto también gameplay de Sackboy, cosa que es interesante. Y un poquito de gameplay de Destruction All-Stars, que es... La verdad es que el Destruction All-Stars es un juego que me llama mucho la atención porque me recuerda mucho a Twisted Metal. Solo que una versión obviamente diferente, pero me recuerda y me gusta. El tema es que hemos visto como nos han enseñado como en esta nueva interfaz y en este nuevo sistema operativo, obviamente siempre y cuando el juego sea compatible, se pueden saltar a diferentes partes del juego. De esto que a lo mejor estás completando un nivel en el Sackboy y decides completarlo al 100%. Pues de esto que completas el nivel y ves que a lo mejor solo tienes el 60% del nivel completado. Y te preguntas, mmm, ¿qué es lo que me falta por completar? Pues yendo a la propia interfaz del usuario, a la propia interfaz de la Playstation 5, te dicen qué es lo que te falta por completar. Y si no sabes cómo encontrar esa cosa o cómo completar ese objetivo en particular, pues haces clic ahí y puedes ver cómo conseguirlo. Esto sí que es algo que me puede gustar y no gustar a la vez, ya que primero está bloqueado por pago, ¿vale? O sea, es decir, tienes que tener suscripción de PS Plus para poder ver cómo se consiguen estas cosas que te faltan por completar. O sea, me imagino que cualquier persona que quiera hacer un 100% en un videojuego, esto es algo que lo agradece. Pero a la vez es como sentimientos encontrados, porque el hecho de que te lo den regalado, el hecho de, mira, así es como se consigue esto en este juego, así es como haces esto. Es como que a veces mata un poco esa sensación de explorar por ti mismo, esa sensación de tener que descubrir por ti mismo un videojuego. No lo sé, ahí eso sí que es cierto que es lo único que quizás no me ha gustado del todo. Aunque sí que es cierto que mucha gente, y yo me incluyo, que a veces tengo que buscar una guía online porque hay una cosa que no doy encontrada o una cosa que no entiendo cómo se hace y acabo buscando online. Entonces, bueno, esto te ahorra un poquito lo que es tener que buscar en Google o ver vídeos en YouTube de tres horas largo. Entonces, bueno, es algo que me gusta y a la vez no, es algo raro. Tendré que ver si es algo muy intrusivo en el aspecto jugabilidad, en el aspecto de exploración y descubrir un juego. No lo sé, tendré que verlo, pero ahí está la función. Me ha llamado mucha atención también, siempre y cuando, una vez más, el juego sea compatible, que puedes saltar a diferentes puntos del juego directamente. Es decir, imagínate un juego de exploración, un juego grande, de mundo abierto, y te has dejado atrás un edificio súper importante, una localización muy importante. Pues en esta interfaz puedes ir directamente hacia ese sitio, siempre y cuando, una vez más, el juego sea compatible. A lo mejor hay desarrolladores que no quieren hacer eso y directamente no hay funciones de ir a tal sitio directamente. Así que eso es lo bueno, que no es algo que la PlayStation 5 impone a los desarrolladores. Esto es algo que, bueno, quien quiera desarrollar un juego con esas funciones en mente, lo puede hacer. Por ejemplo, el Crash Bandicoot 4, el nuevo, pues a lo mejor quieres ir directamente a un mundo, a un nivel, pues a lo mejor directamente desde la interfaz de la PlayStation 5 vas hacia ese nivel. De hecho, es guay porque no tienes por qué iniciar el juego directamente y buscar el nivel y tal. Puedes, con el juego quitado, con el juego cerrado, puedes ir directamente a ese punto del juego y el juego se inicia y entra directamente en esa parte del juego, cosa que a mí me gusta mucho. Y luego funciones online multijugador que a ti también me han gustado. Puedes generar grupos con amigos y esos grupos se quedan ahí para siempre y entre vosotros podéis compartir imágenes y vídeos y cosillas. Es como el típico grupo de chat de WhatsApp o de Telegram, donde tú tiras a tus colegas y vais pasando fotos y cosas así. Pero también mola mucho, y esto me ha encantado, uno de tus amigos, imagínate que quiere compartir su pantalla, tú aceptas y quieres ver su pantalla, quieres ver cómo está jugando al juego que está jugando. Hasta ahora bien, pero lo que a mí me ha gustado mucho es el hecho de poder jugar tu partida a la vez que ves la partida de tu colega. Y esto me ha despertado un poquito la vena de speedrunner que yo tengo. Muchas veces yo me pico con un amigo mío y digo, oye, vamos a empezar desde cero un juego y vamos a completarlo hasta el final y a ver quién lo acaba antes. Y yo lo hice con Kitos, por ejemplo, mi amigo, con Resident Evil 3 Remake, y me gustaría hacer esto en la Play 5 y ver su partida a la vez que yo juego la mía y ver quién va más adelantado y quién no. Yo creo que eso me parece absolutamente guapísimo. O sea, la verdad es que me gustó mucho esa función. Es algo que incentiva a la gente a compartir sus momentos y sus partidas mientras están jugando y tal. Yo creo que es una función muy, muy, muy buena. También si te invitan a una partida a un juego, pues es tan fácil como aceptar la invitación y el juego se abre automáticamente y te llevan a esa partida que te están invitando. No es nada revolucionario, pero también está ahí la opción y está bastante bien. Pero también me ha gustado muchísimo lo que es el dashboard principal. El dashboard, lo que es todo el menú principal de la consola como tal. A mí me ha agradado bastante porque cada juego tiene como su propio apartado, algo parecido a Steam. Es decir, en Steam, cuando tú entras en un juego, normalmente ves una lista de LCs disponibles, cosas que va poniendo la comunidad, como fotos que van compartiendo y demás. Entonces en PlayStation 5 va a ser algo parecido. Seleccionas un juego y no solo tienes el botón de iniciar ese juego, sino que además tienes como últimas noticias del juego, cosas que van compartiendo la comunidad, que van compartiendo los usuarios. Este factor comunidad, este factor de compartir cosas entre todos, me ha gustado mucho. Se ve lo que están haciendo los demás, se ve lo que se está hablando del juego. Me gusta, es como un foro a lo grande en la propia interfaz. Muy, muy, muy bueno, muy nuevo y muy fresco. El diseño como tal se ve muy fresco, se ve muy elegante. La aplicación de la Store, esto es importante, se ve que está integrado en el propio dashboard, lo que es en el sistema operativo sin más. No hay que abrir una aplicación aparte para ver la Store. Puedes ir directamente desde el menú principal y ya explorar todos los juegos que tú quieras comprar, cosa que eso está muy bien. La verdad es que me ha gustado porque no tienes que andar por pantallas de carga. Que por cierto, hablando de pantallas de carga, cuando abren Distraction All-Stars, vamos, es una locura. El juego abre a una velocidad brutal. O sea, en tres segundos o así, el juego carga. Y eso me parece una locura. Lo que es el poder de la SSD, se ve efectivamente en estos casos, se ve muy bien. Además, el juego parece que se inicia muy rápido, muy bien. De hecho, cuando inicia la consola, después del stand-by, cuando inicia con su usuario, es que se ve directamente el juego de Sackboy. O sea, se ve al momento el juego que está jugando. Eso parece todo muy rápido, muy dinámico y de verdad que me ha gustado mucho. Y así, por último, el botón de share, que tú puedes sacar fotos y vídeos a la 4K de calidad y ya está. Y compartirlo en redes sociales y con tus amigos. Poco más, poco más. Y eso, pues me ha gustado. Me ha gustado. En general, un muy buen sabor de Bauca. Y además dijeron que hay más cosas que van a ir compartiendo a lo largo de las semanas. Así que estaremos al tanto. Estas van a ser unas semanas de muchas noticias, ya sea de PlayStation 5 y de Xbox Series X. Cosa que yo, personalmente, creo que va a ser muy interesante ver. A ver qué hacen estas compañías, qué hacen para innovar y qué hacen para sorprendernos a nosotros, los usuarios que somos, los que salimos ganando de esto. Gente, dejadme en los comentarios qué opináis de la interfaz de PlayStation 5. Dejadme saber, ¿qué opináis? ¿Se os gusta o no os gusta? Ey, quisiera saber. A mí ya os digo que lo único que no me ha gustado es el ser miembro de PS Plus para poder ver las guías. Es lo único que no me ha gustado, pero bueno, es lo que hay. Si no, tampoco es una locura, pero no me ha gustado. En fin, dadle a like a este vídeo, a me gusta, no me gusta si no os ha gustado. Y por supuesto, suscribiros si no estáis suscritos, que es totalmente gratis. Dadle a la campanita y chachos, nos vemos en el siguiente vídeo. La vida es hermosa. Chaito chicos, chaito. 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 Chaito.